Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué debemos acaso tenerle miedo a Dios para empezar a tener sabiduría? Y si el temor a Dios es el principio de la sabiduría, ¿qué antecede a ese principio? En primer orden, entendamos que la palabra temor, en el contexto que nos provee Salomón, en el libro de Proverbios, no quiere decir miedo como el que uno sienta al entrar a un lugar oscuro. Temor, en esta instancia, quiere decir más bien reverencia, admiración, sumisión, obediencia. Al entender la insignificancia de lo que nosotros somos en relación a la infinita grandeza del Dios que nos creó y nos provee de la vida. Tener temor de Dios es en cierto grado precisamente eso, entender que somos polvo y al polvo retornaremos. Comprender la finitud de nuestro entendimiento y buscar entender lo que trasciende nuestra capacidad a través de una relación personal con Jesucristo. Amor por su presencia, por su aprobación y su benevolencia, fe y dependencia en su palabra, en sus promesas, en su divina providencia. Ese es el punto de partida de la sabiduría. Lo que antecede a ese comienzo es ignorancia, orgullo, temeridad e insensatez. En ese estado, desconociendo lo que desconocemos, nos atrevemos a hacer lo que no debemos. No conociendo y reconociendo nuestras faltas y limitaciones, nos creemos dueños y señores de nuestras vidas, cuando en realidad somos torpes y pecadores. El despertar a la realidad de la verdad de Dios suele tomar lugar a medida que el ser humano sufre las consecuencias de su pecado. Bajo esas circunstancias que Dios permite, el corazón tiende a estar un poco más blando, un poco más receptivo a la palabra de Dios que llama al arrepentimiento y al reconocimiento del mal que habita en nuestros miembros. En otras ocasiones, el despertar a la realidad de la verdad ocurre como resultado de una búsqueda intencional y sincera de la verdad que Dios provoca en el corazón. Dios mismo provoca esa intención. Búsqueda que se reanuda de una manera más profunda cuando reconocemos que no hay nada que podamos hacer para la gracia y el amor de Dios merecer en nuestra vida. Búsqueda que nos reviste de humildad y agradecimiento cuando entendemos que Él nos llamó a ser sabios y esa es la única razón por la cual podemos llegar a temerle y consecuentemente vivir sabiamente. Todo porque Él, en su soberanía, nos eligió no por mérito, sino por su gran amor. Lo que se materializa a partir del temor a Dios es un crecimiento sin límites. Sin límites por la sencilla razón de que se construye en función de nuestra relación con el Creador Omnipotente. Dios cuya misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad para con los que le temen, dice la Biblia. Entonces, cultivemos dicha relación con constancia y empeño, teniéndola como la más sagrada prioridad de nuestros días. Solo así podemos emprender la vida con significado y sabiduría. Vivamos el nuevo año con el temor a Dios y viviremos sabiamente. Bendiciones a todos.